Cuando sientes que te hundes, ahí aprendes a flotar, y te lo digo con base, porque yo puedo volar. Así como Jesucristo, que caminó sobre el mar, tan solo cierra los ojos y con el alma soñar. El lema para estos tiempos, para mí es no abandonar. En esta ruda carrera, el mérito no es ganar. El mérito es la constancia, y hasta el no oscuro avanzar, el mérito lo consigue. Cuando aprendes a confiar. Si te subes a un avión, y no pensabas viajar, llévate un paracaídas, por si te toca saltar. Difícil que los impares se consigan a la par, esto no es cuestión de suerte, no dejes nada al azar. El que tenga ropa sucia, pues que se ponga a lavar, y aquel que tenga comida, que se ponga a cocinar. No se meta pa' lo hondo, si usted no sabe nadar, todos quieren recibir, y muy pocos quieren dar. Si no encuentras tu tesoro, nunca pares de buscar, que si el río está crecido, igual tienes que cruzar. El hambre te dice a tiempo, te debes alimentar, pues vivir como un mendigo, no te vas a acostumbrar. De algo si hay que cuidarse, no te vaya a deslumbrar, porque todo lo que brilla, no es oro para comprar. A veces te venden bofe, como si fuese caviar, y tu ego va y lo come, como si fuese un manjar. Yo sé que no soy un santo, va que me hagan un altar, tampoco lo son ustedes, no me vengan a juzgar. A mí que me juzgue Dios, y aunque no quiero pecar, siempre peco de ignorante, y él me vuelve a perdonar. Yo no soy un buen cantante, pero me gusta cantar, pero lo hago por hobby, porque mi oficio es rapear. Todo el mundo ya está hecho, ¿qué más te puedo contar? Matatán de matatanes, el matón vino a matar.